¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Estamos encantados, encantados de terminar el año aquí con todos vosotros y vosotras. Es de verdad un placer, ¿verdad, Carlos? Un placer, un placer estar delante de este público, delante de nuestros compañeros de los jurados. Hola, Toñi. Teresa, hola. Hola, Manu. Mari, hola. Sí, sí, ella tiene un nombre y tú la saludas y le dices hola a la vez, ¿me entiendes? Ya lo ha cogido del tirón, lo ha cogido del tirón. La verdad es que a nosotros os profesamos muchísima admiración a todos los compañeros, ¿no? Y aunque hoy no esté, por ejemplo, ahora mismo no esté el gran José Mercé, también lo admiramos y también le tenemos un poquito de envidia porque no se puede cantar tan bien y tener ese pelazo a la vez, ¿me entiendes? Ese pelo de José Mercé. Yo te digo una cosa, Carlos, José Mercé es el único que va a Turquía a ver monumentos. Te lo digo, ¿eh? Es el único. Es el único. A mí Turquía me trae buenos momentos, buenos recuerdos, Manolo. ¿Porque tú fuiste a ponerte pelo? No. Ah, decía yo, digo, has ido con un euro. No, no. Pero, Manolo, que yo fui a Turquía de luna de miel. Sí. Porque yo estoy felizmente casado y que bien me lo pasé. Sí, ¿no? Porque estoy muy, 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 muy contento desde que me casé, no como ahora, que ahora no duran nada los matrimonios, Manolo. No se aguantan nada. Hay que aprender de nuestros mayores que duran toda la vida. Toda la vida. Y que se casaban muy jóvenes, ¿eh? Muy jóvenes. Yo me acuerdo que mi abuelo se casó con mi abuela. Sí. Y al año siguiente hizo la comunión. ¿Tu abuelo? Mi abuelo, mi abuelo y mi abuela estaban de luna de miel. Sí. Y a los dos días se tuvieron que volver porque tenía catequesis. ¿Qué dices? Eso es verdad, ¿eh? Antes la gente se casaba muy pronto. Muy pronto. Muy pronto, muy jóvenes. Y además no esperaban unos añitos para tener hijos, sino que se casaban y del tirón tenían a los niños. Es verdad. Mis padres me tuvieron a mí muy jóvenes, muy jóvenes. Sí, también. Pero jóvenes. Vamos, con decirte, con decirte que a mí me llevaban a mi padre al colegio y ninguno de los dos pagaban en el autobús. Ninguno de los dos. Y ahora la luna de miel, Manolo, que antes nos íbamos a Ronda, a Sipiona, a Sipiana. Dios mío, a Sipionito. Hombre, y volvíamos contentos hasta con Yerlat. Claro. Ahora la gente se va a Tokio. A Tokio. A África, a un safari. A Bogotá, ¿qué dices tú? ¿Te vas de luna de miel o vas a la casa de papel? Todo es Tokio, Bogotá, ¿me entiendes? Un safari no hago yo en la vida, Manolo, con el miedo que me da a mí los vicios. Si yo estoy en mi casa, me toca un grillo toda la noche en la ventana, cri, 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 y me da la noche, Manolo. No, no, no. Yo estoy loco por ver un grillo dormido y ponerme al lado en el oído. Cri, 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 para que sepa lo que se siente. Toma de tu medicina. Cri, 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 No, sí, sí, no, sí, la letra te la aprendió perfecta. Te digo una cosa, Carlos. Si los grillos se enteran de lo que tú le estás haciendo. Cri, cri, cri. Sí, sí, ya me he enterado. Capaz, capaz de decirte algo, porque los vicios le han perdido mucho el respeto a los humanos, ¿eh? Tú antes ibas a una plazoleta, a lo mejor, ahí había un grupo de palomas, tú hacías ahí, y hacías la paloma ahí y salías volando. Es verdad, es verdad. Ahora las palomas le han perdido el respeto a los humanos, ¿eh? Tú ahora le haces ahí una paloma y te dice la paloma, ¿qué quiere con las palmitas? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Es más, es más. Que te da con edad, ¿eh? Es verdad, verdad, verdad. Es verdad, verdad, verdad. Es más, tú estás a lo mejor sentado tranquilito comiendo en una terraza en un veladono, ¿no? Y se te posa una paloma y come de la tapa tuya, ¿eh? Escucha, que no solo eso, ¿eh? Que se te sube la paloma y le dice tú vete de aquí y se pide ensaladilla. Te dice ella. Eso, eso, eso. La paloma. Pide ensaladilla. ¿Cómo dice la paloma? Pide ensaladilla. A que me sale bien la voz de la paloma. Pues yo prefiero la paloma a los grillos. Manolo, los grillos son muy desagradables. Y hay gente que dice, canta menos que un grillo mojado. Vamos, como si un grillo seco fuera Maransson. Cómprate un disco del grillo seco. A ver, que vayas con la tienda, dame el cingue del grillo seco. No te lo ha oído a nadie. Lo que sí te digo una cosa, cantar bien, no sé. Pero aquí que tenemos grandes cantantes, pueden corroborarlo. Un grillo que es una porquería de vicio ajín, no vea los pulmones que tiene el grillo. No vea los pulmones que tiene. Tú te puedes poner a lo mejor tres alarmas para despertarte al día siguiente que te queda dormido. Ahora, como haya un grillo en el barcón, en el primer cricrista tú despierto. ¿Cómo? El pelo del tirón, en el primer cricrín, del tirón. Es que hay gente que se los come, pero no. Hay gente que se los... Yo estoy con un amigo mío, rarísimo, come grillos, cucaracha, mariposa. El otro día fue a un restaurante, se pidió una sopa de sartamonte y tú sabes qué hizo. ¿Qué hizo? La devolvió porque tiene un pelo dentro. Es que la gente... Tomarse, si tiene dicho eso. Y ahí no entra sanidad. También te digo una cosa, también te digo una cosa, mucho cuidado, porque criticamos a la gente que come grillos, cucaracha, pero todos los que estamos aquí, cuando llega la época comemos caracoles. Están buenos los caracoles, pero tampoco es un bicho agradable, que todo el mundo es en... Que es un bichito en baboso, que además siempre hay uno en la mesa que dice Lo mejor es la caquita, la caquita. Eso es de cuero. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Y no se puede escupir para arriba, porque yo era el típico que decía, nunca voy a comer insectos. Y un amigo mío me obligó. ¿Te obligó? Me invitó a un surtidito de insectos. ¿Eso pagaría? Un cartuchito en el frío. ¿Pagarías? Yo pagaba, claro. Pues me enamoró y todo. Yo me enamoré de él. No me digas, ¿tanto te gustó que te enamoraste de él? Yo qué sé, yo lo miraba y me notaba como mariposa en el estómago. Qué bueno, Maríbal. No va a hacer ganar. También. Claro, como comí insectos. Sí. ¿Mariposas? Ya, ya. Si lo he cogido, eso es lo de mariola. Ah, vale. La he cogido ahora mismo. Te lo he cogido, sí, porque te he visto... No, no, que te he cogido el tirón. Pero también te dije una cosa. Los vemos raros comernos esos vicios, pero si no es para comérselos, ¿para qué han venido esos vicios al mundo? Porque yo muchas veces lo pienso, digo, las moscas, ¿para qué ha venido una mosca al universo? ¿Cuál es la función de una mosca en el universo? Porque tú te pones fijamente a mirar una mosca, ¿eh? Y la mosca está siempre... ¿Qué digo? ¿Qué función tiene eso, Dios mío? Digo, a ver si las moscas han venido al universo para hacer bufanda y no lo estamos viendo nosotros. ¿Y está? ¿Entiendes? ¿Y está ahí todo el tiempo? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Qué haces tiene? Yo no sé, la verdad, Pablo. Yo no sé para qué están las moscas aquí. Lo que sí sé es que hay que reírse mucho, hay que disfrutar mucho, porque lo mire por donde lo mire. La vida es un cachondeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!